Estamos entrando en la cueva principal, la cueva de la Telame. Mirad estas rocas, aquí. Esto es una maravilla de la naturaleza. Vamos a la cueva principal. Madre mía, qué barbaridad. Vamos a pedir permiso para entrar a todas las energías. Y luego la da mágica subirá la de la Telame. Hace terminar el vídeo. Porque mirad que todo es una maravilla. Esto no lo he visto yo ni la cibaralla. Imaginaros que el río pasa por la cueva. Que el río pasa por la cuna. Hace 130 millones de años, del periodo catálico, el mar cubría estos parajes. Y en sus profundidades se formaban las calitas arrecifales que aparecen en esta cueva. Al igual que las vecinas de Urzaba, Urzaba y Chisara, pues las tres forman el flanco de un sinclinal con orientación este-oeste-oeste-oeste. Cuando el mar retrocedió, los ríos comenzaron a excavar las pruebas. Al sur de Juárez Ramúrdi se encuentran las montañas de Peña Plata y Aizparra. Formadas principalmente por arcillas y areniscas del Triásico. El empuje de estos materiales plegó y fracturó la roca caliza de la cueva de Ciudad Ramúrdi. Durante las últimas glaciaciones, el nivel del cercano mar, que era Antábrito, sufrió importantes altibajos como consecuencia de ellos. La regata fue excavando progresivamente las diferentes partes de su cauce y visibles desde aquí. O sea que vais a ver un montón de cosas. Las marmitas del gigante. Actualmente el arroyo continúa su labor. El agua sigue fluyendo. La roca caliza se disuelve con el agua y es desgastada por la fuerza de las corrientes, formando las curiosas marmitas del gigante. Capidades más o menos circulares en el fondo rocoso del arroyo, que yo pensaba que eran cazoletas, excavadas por el efecto del pulido y la trituración de los cantos que giran en un conjunto de rápidos. Ahora, desde aquí en este agujerito comunicaban con la puerta de aquel arroyo, que es la que está arriba y en ese espacio que es como un circo redondo, hay aquí en las danzas. Y en la noche de luna llena hay un agujero que comunicaba con el rayo de luna que caía justamente en ese momento donde estaban haciendo todo el ritual. Seguimos ahora explorando. ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate!